Estamos en la final de la Copa Head, en la categoría tercera. Se están midiendo Horacio Pozziunas al saque, frente a Pablo Valdés. Pozziunas llegó al final como una revelación en el torneo, y Valdés es el candidato de siempre. ¡Aplausos! 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 ¡HaKuss! ¡Aplausos! ¡Oh! ¡Hplus, iconic! ¡Aplausos! ¡Oh! ¡Unro técnico! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡ Snoelo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!